Hola Ok ¿Cómo están? Espero que estén muy 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 bien Yo estoy muy feliz de estar una vez más Aquí con ustedes, gracias por todo el apoyo Y por supuesto, bienvenidas A todas esas chicas que se han suscrito Últimamente en mi canal, gracias Gracias, gracias, gracias El día de hoy les voy a traer un video Para que ustedes puedan relajarse En su casa, estar tranquilas en su casa Concertirse un poquito Cuidarse un poquito la piel Y por eso el video del día de hoy será Una espada facial en casa Así que bueno, nada, si quieres saber Cómo empezar a hacer tu Espada facial en casa Pues sigue viendo Antes de comenzar Cualquier cosa, ponte una ropa Bastante cómoda, una franelita Bien fresca, unos pantalones Bien, bien cómodos y por supuesto Unas pantuflas para descansar bien tus pies Luego recoge bien tu cabello Haz una cola bastante alta Para cuando te pongas algún producto en la cara O alguna mascarilla Simplemente no te moleste todo el cabello en la cara Vamos a comenzar limpiando bien nuestro rostro Con un gel limpiador El que yo estoy usando es de Sanelo Vamos a hacer suaves movimientos en nuestra cara Y luego a lavarla muy muy bien Y a secarla Ahora sumerge un paño en agua calientita Y exprimelo muy muy bien Con mucha cuidado de no quemarte Pasa este paño húmedo por el rostro Dando pequeños toques con los dedos Esto abrirá bien bien tus poros Dejando entrar todos los nutrientes Que pondremos a continuación Puedes repetir este proceso 3 veces Solo ten cuidado de no quemarte La primera mascarilla será un exfoliante bien suave Los ingredientes que vas a necesitar Son 2 cucharadas de avena Y 1 cucharada y media de miel Vas a remover muy muy bien estos ingredientes Y si te parece que está muy pegostosa Puedes agregarle un chorrito de agua nada más Lo vas a aplicar suavemente en la cara La avena contiene grasas sanas Que cuando están en contacto con la piel Estas ayudan a agregarle humedad Suavizando y reparando muy bien tu piel Funciona mejor si la avena es molida Solo que yo no tenía Y la miel es uno de los humectantes naturales Más más efectivos Ayudan a retener la hidratación en la piel Y te pueden ayudar a mejorarla Si sufres de un poquito de acné Esta mascarilla déjala actuar durante 10 minutos Mientras tanto puedes prender una velita aromática Para que la habitación esté con muy buen olor Y recostarte mientras esa mascarilla hace el efecto Puedes leer revistas Ver lo que está de moda O también puedes navegar por las redes sociales Como Instagram o por Twitter Después de los 10 minutitos Lada tu cara muy bien con agua tibia Y luego sécala con una toalla a toquecitos Para esta mascarilla vas a necesitar Una yema de huevo Y dos cucharadas de miel Vas a revolver muy muy bien Hasta que tenga una consistencia bastante líquida Aplicarás esta mascarilla en todo tu rostro La yema ayudará a tonificar y aumentar muy bien la piel Sintiéndola muchísimo más firme y muchísimo más suave Deja actuar esta mascarilla por unos 20 minutitos Mientras tanto puedes ponerte a leer algún libro No sé, lo que tú quieras O también puedes seguir leyendo la revista O si no, prepárate un snack Yo aquí me estoy preparando un yogur De esos que ya están listos Y solamente lo voy a poner un poquito De almendras o avellanas o maní Y las voy a picar un poquito Para que sean trozos más pequeños Luego lo junto todo Y bueno, nada, lo como También puedes ver videos en YouTube O revisar algunos de mis otros videos O poner música o como quieras Y después de los 20 minutos Pues le hagamos bien tu cara Para seguir con la tercera y última mascarilla Y para esta solamente vas a necesitar Una clara de huevo Aplica esta mascarilla en toda la cara O simplemente donde tengas más abiertos los poros La clara de huevo te va a reconstruir las células de la piel Además de que tapan muy muy bien los poros Esta mascarilla puedes dejártela por aproximadamente De 10 a 15 minutitos Mientras tanto puedes cantar como yo estoy haciendo aquí O hacer lo que quieras Deja que se seque muy bien O hasta que simplemente sientas que ya está super seca Que ya sientas que no puedes mover la cara Como yo en estos momentos Que me cuesta moverla Y tienes que lavar después la cara muy bien con agua fría Después de tener la cara seca Aplica un tónico de tu preferencia Con uno de estos discos de algodón Esto ayudará a refrescar muchísimo tu rostro También es importante hidratar tu rostro Yo aquí estoy usando un hidratante de Nivea No podemos dejar al lado nuestros labios por supuesto Así que vamos a exfoliarlos muy muy bien Ya yo esto lo había hecho en uno de mis videos anteriores De todas maneras Abajo en la cajita de información te voy a dejar el link Para que lo veas si te interesa Exfolio muy bien tus labios con los dedos O puedes usar un cepillo de dientes De los que son para los niñitos o los bebés Y retira el exceso con un pañito húmedo Protégeles con un bálsamo labial Y estamos listas con nuestro spa facial en casa Recuerda que lo más importante de tener un rostro perfecto Es tomar muchísima agua Eso fue todo el video del día de hoy chicas Espero que les haya gustado mucho 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 Y que pongan en práctica estas cositas Para que puedan tener una piel perfecta Si quieres que haga la segunda parte del spa en casa Pero en todo el cuerpo Pues no olvides darle like Y si es la primera vez que estás viendo este video Pues no olvides suscribirte en la parte de abajo Que dice suscribirse para que seamos muchas más Nos vemos en un próximo video chicas Cuídense mucho Les quiero mucho Besitos, abrazos Y nos vemos Mua Mua